Esta canción que viene es Oshero, se llama Oshero, traducción Cangrejo. Esta canción se trata de un cangrejo enamorado. De un cangrejo enamorado, pues enamora de una cangreja, pues... Ella, tan ilusionada, pero ella no sabía que estaba con otro cangrejo, ¿no? Y entonces, se sorprende y se desilusiona del cangrejo, dice, ¿para qué voy a estar con él si está con otra persona? Y entonces, con otro cangrejo. Ya, entonces, bueno, esta canción se trata de la infidelidad. Y me despido con esta canción. 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 Oshero, oshero, oshero. Oshero, oshero, oshero. Y me despido con esta canción. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!